Enseguida vamos con lo que pasó con los expedientes disciplinarios que hace un ratito detrás la FIFA le dio a conocer a la Asociación Uruguaya de Fútbol que van a haber sanciones importantes a los jugadores de Uruguay. La AUF tiene para apelar 10 días, pero nadie apela del afano al robo que hizo Daniel Sieber de Alemania en el partido frente a la selección de Ghana. La pelota tiene en el fondo Brasil, una vergüenza, una vergüenza, lo dice la prensa mundial. Sacaron a Uruguay de la Copa del Mundo. Jugamos mal, jugamos mal. Fuimos muy defensivos, fuimos muy defensivos. Pero perder en la cancha 11 contra 11 es una cosa. Ahora perder en la cancha con el afano del arbitraje y todavía el VAR, mamita querida. La pelota la tiene Brasil, la va llamando Thiago Silva. Por eso eso del VAR la verdad no sirve. Me quieren convencer pero no me van a convencer. El fútbol es otra cosa, el fútbol es otra cosa. Es totalmente humano, al error humano. Si no el árbitro está perdiendo la autoridad cada vez más. La tiene Rafinha. El VAR es un negocio y que me demuestren lo contrario. La pelota va a la punta derecha. La corre a buscar Rafinha. Ataca Brasil dentro del área de Rafinha. El pase atrás. Le queda el remate a Vini. Y uno le tiene el gol. Tiro colocar. Gol. Gol. ¡Bol de Brasil! Muy temprano en el partido. Minuto 7. La gran pregunta es... ¿Vale o no vale, VAR? ¿Vale o no vale, VAR? Siete minutos del primer tiempo. Vinicius Junior. Brasil 1. Corea del Sur 0. ¡Lo grita todo el Uruguay! Escribano Martín Gómez de Freitas. Ya lo que le dije, en un poquito nomás aparecían los fenómenos. Y acá está Vinicius Junior, el mejor jugador a mi criterio de Brasil en esta Copa del Mundo. Ya para dejar claramente plasmado en el marcador el favoritismo brasileño. Hasta acá es el partido. Brasil ya va a empezar a pensar en Croacia. ¿Vio bien Tito Alonso como no era tan difícil hacerle un gol a Corea? Señoras y señores, abre la cuenta Brasil. Vinicius Junior. 1 a 0 Brasil. Ya en el comienzo del partido, famoso gol desde el vestuario Leonardo Escudero. Incursión rápida por el sector de derechos de la ofensiva brasileña. Habilitan al medio doble pared. Se la devuelven a Vinicius Junior para que remate y la mande guardar. Polen 1 a 0 Brasil. Era cuestión de tiempo, les decía hace un ratito Martín. Era cuestión de que Brasil es favorito en esta llave de Antacorea. Y más con la presencia de Neymar. Y como si fuera poco a los 8 minutos, está rubricando lo dicho con el 1 a 0 que pone a la verde amarela. A la canarinha en ventaja. Partidos son partidos y hay que jugarlo. Pero Brasil, Brasil va por más. A ver qué pasa. Tiro penal a favor de Brasil. Le va a pegar Neymar a la pelota. Atención. Va a rematar el equipo brasileño. Le va a pegar Neymar. Tiro penal a favor del equipo de Brasil. 11 minutos de este primer tiempo en el estadio. 9-7-4. Pitó Clementur Pina el penal. El hombre de Francia no dudó. Ni siquiera fue al VAR. Hay tiro penal a favor de la selección de Brasil. 11 minutos ya de este primer tiempo. Le va a pegar la pelota a la selección de Brasil. Casi 12 ya. Va a llegar Neymar por el segundo. Neymar por el segundo. Neymar por el segundo. Tiro penal a favor de Brasil. Brazos en la cintura para Neymar. A ver al estadio. Se viene el segundo gol de Brasil. Amigos, en libramento. Levanten el volumen. Va a venir el remate penal a favor de Brasil. Le va a pegar Neymar. 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 ¡Gol! ¡Qué calidad! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Neymar! 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 De pierna derecha abajo contra el palo. El arquero se movió. Neymar dio un toque sutil abajo. Razante. Y la pelota fue lenta, 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 lentamente a morir al fondo del arco. Brasil 2. ¡Corea del Sur 0! ¡Lo grita Uruguay! ¡Lo grita Brasil! ¡Brasil! ¡Segundo gol brasileño! Leonardo Escudero leó. Los brasileños juegan al fútbol como viven la vida. Con alegría, en colores, zambando y cantando. Les da lo mismo jugar en la arena, en un muy buen campo de juego, o en un lugar no tan bueno. Por eso, con esa alegría, con ese colorido, así remató Neymar el penal. Sin palabras. Grosso, un grande. Esperó que se tirara el arquero coreano. Y él remató. ¿Qué remató? Acarició la pelota contra el otro palo. Gana Brasil 2 a 0. La fiesta es completa. Van apenas 14 minutos. Pobre Corea. Ya sufre el partido. Gana más que bien Brasil. Escribana Martín Gómez de Freitas. Nos llegamos a los 15 minutos. Y ya gana Brasil 2 a 0. Comparto contigo y con Leo. Qué calidad, como decías en el relato, la categoría que tuvo Neymar para rematar. O incluso, como decía Leonardo ahí, esperó que el bolero erigiera el palo. Tipo hizo una paradinha y le pegó muy bien. Me pregunto. Aquellos brasileños, especialmente algunos políticos famosos, que festejaron la lesión de Neymar. ¿Qué habrán hecho en este momento? ¿Habrán festejado el gol ahora también de Neymar? Neymar puso la trayectoria de la pelota. Le hizo un caño al árbitro de la contienda. Pisó la pelota y giró y lo dejó pagando a Cho. Y al árbitro, Turpin. Habilidad y pico la de Neymar. Tiro de esquina a favor de la selección de Brasil. De la esquina Dolce, autoboiles de agraciada esquina Brasil. La esquina Volkswagen de Rivera. Le va a pegar la pelota Neymar. 27 minutos de este primer tiempo en el estadio. 9-7-4 por la Copa del Mundo Catar 2022. Somos el show del fútbol. A través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva. Gana Brasil 2-0 frente a la selección de Corea. Le va a pegar Neymar a la pelota. Viene centro Neymar a la área. La saca en el fondo la defensa. Le queda la pelota Rafinha. Puede rematar de zurda. No se animó. La cambió el sector izquierdo. Vino para Bini Jr. Centro a la área. Vuelve a sacar la pelota en el fondo Jung Won. Le queda a Brasil el rebote. Casemiro habilita Paquetá. La tiene Lucas Paquetá. Contra el banderín del córner. Pisó la pelota. Quiere llevársela. Va. Sigue con la pelota Paquetá. Paquetá la tira más atrás. El pase viene para Casemiro otra vez. Hace la pausa Casemiro. La tiró a la área. La saca en el fondo de cabeza Minyae. La viene a buscar Richarlison con la cabeza. Una, dos, tres, cuatro veces. La picó. La tiró hacia adelante. Le quedó Marquinhos. El pase atrás. Viene para el remate de Richarlison. Golazo. Así se juega el fútbol. Gol. Golazo de Brasil. Brasil. Pero que digo gol. Contra. Golazo de Brasil. Con tres toques quedaron mano a mano con el arquero. Y Richarlison la tiró abajo. Contra el parante derecho del arquero. Siñú. Que no pudo hacer nada. Con tres toques. Y al Yogo bonito. Con tres toques. Y así se juega el fútbol. Con tres toques. Y ahora el técnico Tite festeja como el palomo Richarlison. Richarlison. Brasil tres. Brasil tres. Así se juega el fútbol. Corea cero. Brasil. Que jugada de Brasil con tres toques. Marquinhos al medio. Y el remate espectacular. Habilitando de manera realmente muy pero muy buena. El jugador brasileño Thiago Silva. Entra Neymar allí en zona de ataque. Habilitación para Richarlison. Que definió. Que definió sin dudar abajo. Gana Brasil tres a cero frente a Corea. Leo. Recién les decíamos. Corea creció más que por mérito propio. Porque Brasil lo ha dejado venir. Igualmente Brasil controla el partido. Y da la impresión de que en cualquier momento va a ser un tercer gol. No fue un gol. Fue un golazo. Viste cuando te juntás con unos amigos. Y si vas a jugar a la playa. Como por tomarte una cerveza. El que gana paga la cerveza. Bueno así juega Brasil. Entró tocando de un lado al otro. Fue magistrar la jugada. Una doble pared. Una triple pared. Y un golazo de Richarlison. Tres a cero. Si Brasil no saca el pie del acelerador. Igualmente jugando de ratitos nada más. Podemos estar frente a un score categórico e histórico. En favor de la cara Canariño. En una Copa del Mundo. Frente al que Corea. No sé. Ya debe estar armando las valijas. Comprando los boletos de regreso. No sé. En algo de eso deben estar los coreanos. Lo grita Brasil. Lo grita Uruguay. Lo llora Daniel Siever de Alemania. Escribán. La verdad que lo de Richarlison. Si no son golazos en este Mundial. Mejor que ni juegue realmente. Porque a la pinturita al día del debut. Le agrega esta excelente jugada colectiva. Con una brillante definición. Cómodo Brasil. Las 3G. Gana Augusto y golea. Y a mí con ese calor que hace Montevideo. Y con la calentura del otro día. Estoy en modo Juan Luis Guerra. Me suben a Viri Rubino. Viendo a estos coreanos no jugar nada. La pelota la tiene el fondo. Ataque Brasil. El centro de Viri Junior atrás. Al remate. El arco. Gol. Paquetá. Gol. Gol. Gol de Brasil. Gol bonito. Así se juega el fútbol. Que diferencias de Brasil con Neymar. Y después me dicen que Neymar no es importante. Señoras y señores. El titiritero. El 10. El maestro es Neymar. Y el resto juega a su ritmo. Yogo bonito. Así se juega el fútbol. Vinny Junior. La picó al área. Ingresó sin dejarla picar. Paquetá. Y se la tiró abajo. Al contrapié del arquero. Zinyu. Que no salió ni en la foto. Le faltó aplaudir a la defensa coreana. Brasil. Cuatro. Lo grita Uruguay. Lo grita Brasil. Brasil. Cuatro. Corea. El que no se eliminó. Cero. La voz del gol. Antes. Cuello. Muñez. Leonardo Escudero Cuaterno. Comentar la exhibición futbolística de Brasil es prácticamente imposible. Juegan a placer. Es un lujo verlo jugar. Leita Uruguay jugar. Que gana cuatro a cero a razón de un gol cada nueve minutos. Le faltan siete, ocho minutos al primer tiempo al partido. Y todo el segundo tiempo Brasil está en presencia de una goleada histórica en favor o en detrimento del pobre Corea. Un Brasil que les decíamos muy temprano es favorito y más con la presencia de Neymar. Insisto. Un jugador muchas veces criticado y a veces de más o de forma no razonable. Un jugadorazo. Realmente un jugadorazo. Tiene un guante en cada uno de sus pies. Juega a Neymar y hace jugar a Brasil. Cuatro a cero Brasil. Yoko Bonito. Cuatro a cero Escribano. Cuatro a cero. Y que se prepare Croacia Andrés. Que hoy tuvo que si bien ganó los penales tuvo que el desgaste de la largue. Deme el gusto. Lo quiero escuchar decir esa típica frase de los relatorios brasileños. Viró paseo. Treinta minutos del segundo tiempo amigos y amigas de Radio Internacional líder en audiencia deportiva. En Movistar Rivera llevaste un Samsung S22. Qué máquina, eh. Y te regalamos un Smart TV treinta y dos pulgadas. Libre o por plan. Movistar Rivera Sarandí frente al Club Uruguay. Hay un tiro libre por la selección de Corea. Va a abrir el centro al corazón del área. Minuto treinta del segundo tiempo. Le va a pegar a la pelota el número dieciocho, Lee. Atención. Llega Lee. Viene el centro al área. La saca Brasil. El rebote le queda al remate. El arco. Golazo. Golazo. De Park Ji-sun. Gol. Gol de Corea. Recontra. Golazo. De afuera del área. De pierna zurda. De bodega. Al parante izquierdo. Del arquero Addison. Descuenta Corea. Descuenta Corea. Ahora Brasil. Cuatro. Corea. Uno. Leonardo Escudero. Controló la pelota con mucha naturalidad el coreano y sacó un remate espectacular. Con la ayuda de la espalda de un brasileño que terminó de desviar el remate, pero la anidó muy lejos de las manos del portero de Brasil. Realmente lo merecía Corea porque las pocas veces que llegó el portero Allison había sido figura. Tres veces hasta el momento Allison había impedido la caída del arco norteño. Sin embargo, ahora con ese remate las cosas están en su lugar, por lo menos por las ganas y por la intención que le ha puesto Corea, por la alegría que le ha puesto, pese a perder 4-0 y pese a estar obviamente muy, pero muy lejos del partido y del resultado ya desde la primera etapa. El gol de la honra de los coreanos, pero que bueno, tanto va a alcanzar al agua que al final se rompe y esta vez nada pudo hacer Allison ante un excelente remate de media distancia el futbolista coreano. Precioso gol de Corea y bueno, Brasil que se quedó un poco en el segundo tiempo y acá está el placar. Ahí lo tienen Alonso diciendo, ¿vieron? ¿Vieron cómo eran peligrosos los coreanos? Llegaron 4 veces y hicieron un gol.